Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire representa un gran riesgo para el bienestar de los seres humanos, ya que los altos índices de agentes contaminantes en el aire pueden llegar a causar problemas cardiorrespiratorios, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas. Según la misma OMS, en 2016, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provocaron alrededor de 4,2 millones de muertes prematuras al año. En 2019, basado en el reporte anual de Global Alliance on Health and Pollution, en India se registraron alrededor de 2.326.771 muertes relacionadas con la contaminación ambiental, siendo Nueva Delhi la ciudad con más índices de defunción. Pero esta problemática no es ajena a nosotros. En los últimos años, en Medellín se registra periódicamente la calidad del aire en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Uno de los resultados muestra que entre los meses de marzo-abril y entre octubre-noviembre se evidencia un incremento en la polución en el Valle de Aburrá. Esta problemática, si no es atendida de forma correcta, puede generar daños en la salud de todos los habitantes del área metropolitana. Desde la Administración Municipal se han tomado medidas con el parque automotor que se moviliza en la ciudad, restringiendo su tránsito normal y dejando que solo ciertos vehículos se desplacen según su número de placa. Si bien hasta el momento esta medida ha tenido resultados positivos, la pregunta que queda es ¿qué pasará cuando esto ya no sea suficiente? Todos los actores somos los responsables de que Medellín y el Valle de Aburrá no entren en las estadísticas que plantea la OMS. Todos debemos actuar, no solo cuando se declara estado de emergencia ambiental por parte de los entes gubernamentales, sino cada día con un cambio en nuestra actitud y en nuestras actividades. El proyecto de investigación llevado a cabo con la metodología de Voces Ciudadanas nos invita a ser parte activa y consciente de esta situación, al unir nuestras voces para debatir las ideas y realizar propuestas. Algunas de las propuestas que se resaltan en esta investigación en relación con nuestra cotidianidad son El uso regular y exponencial de métodos de movilización sostenible, como lo son el desplazamiento por medio de bicicletas y el servicio público, incluyendo el sistema metro y su programa integrado en cicla, además de incentivar el viaje a pie en trayectos cotidianos. Promover el reciclaje del material al que aún se le puede dar uso y revisar los lugares de disposición final de residuos y la creación de espacios donde, desde la cultura y la agenda ciudadana, se incentive la participación y concientización sobre este tema. Sugieren campañas educativas cercanas, sencillas, aplicables y continuas, que sean campañas con objetivos sociales, que expliquen y no solo divulguen las medidas adoptadas por las autoridades. Cada aporte individual es un paso más hacia la recuperación de la naturaleza, además de ser un ejemplo cultural que va en favor de una mejor calidad de vida y un futuro limpio para las próximas generaciones. Todos tenemos la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que permitan aportar a la construcción de un aire saludable. ¡Gracias!